Party. Max Kill, ¿cómo estamos con el Día del Docente? Señores, hoy, continuando aquí en Millennials, hoy se celebra el Día Mundial del Docente declarado por la UNESCO. Y de verdad que a esos maestros que se entregan en cuerpo y alma para ayudar a todos esos niños, o a esos jóvenes que día tras día luchan por un futuro diferente, por ser un ente social que aporte a la sociedad. De verdad que muchas felicidades a mis maestros también. Yo, si me pongo a contar la cantidad de maestros por las cuales han compartido conmigo sus experiencias y todo su conocimiento, de verdad que falta programa para mencionarles. Pero a esos maestros de escuelas públicas, privadas, universidades, gracias, gracias por compartir sus conocimientos, por hacer de esa vocación un mejor futuro y transmitir todo lo aprendido a través. Y mira, a esos maestros innovadores también que lo hacen utilizando teoría, por ejemplo, la teoría del espejo, desde su propia experiencia, educando, mostrando conocimiento, dando ejemplos para que los jóvenes de hoy día tengan en qué ocuparse y puedan proyectarse a ser diferentes en el mañana. Muchas felicidades a los docentes. En la República Dominicana, el Día del Docente realmente se celebra el 30 de junio, pero a nivel mundial, desde 1994, la UNESCO ha declarado el Día Mundial de los Docentes. Muchas felicidades y un fuerte aplauso a todos esos maestros que día tras día, de lunes a viernes o de lunes a domingo, están presentes ahí, respondiéndoles preguntas, dudas a todos sus estudiantes. Yo que he pasado ya por muchas aulas, cerré el bachillerato en el 2014, la universidad en el 2020, bueno, pudiera decir en el 2024, incluyendo la maestría, pero se siente bien adquirir conocimientos, seguir creciendo profesionalmente y capacitarnos porque tenemos que tener la mente amueblada para uno saber y uno realmente se dice que el verdadero, el verdadero o cuando estás en contra de la sociedad o cuando estás en contra de lo normal, estudiar te ayuda a ser diferente. Definitivamente es que si dicen que el conocimiento es poder y cuando tenemos la oportunidad de adentrarnos a los libros, adentrarnos al saber, es una de las formas de las herramientas que nosotros vamos a tener y vamos a llevar de por vida, porque saber comunicarse de manera clara, de manera precisa, es una de las formas que nosotros recibimos al momento de poder concentrarnos con una buena lectura y aprender cosas nuevas. De verdad que cuando tenemos que elogiar a los maestros, a los docentes, nosotros queremos siempre hacerlo con mucho esmero, con mucha dedicación, porque de verdad que ellos lo dan todo por nuestros niños, ellos lo dan todo por nosotros mismos como profesionales y por eso se merece no solamente este día que nosotros les recordemos, que nosotros les felicitemos, sino los 365 días que tiene el año, porque nuestros niños, nosotros pasamos el día en las aulas, recibimos el conocimiento de los docentes, de los maestros, de los profesores, porque no solamente son los docentes, son todos lo que forman parte del saber, lo que tienen esa gracia, ese espíritu para enseñar lo poco o lo mucho que saben a las demás personas. Entonces hay que felicitarles de verdad con muchísimo agrado, con muchísimo corazón e invitarles a que siempre sean ese ser especial para aquellas personas que necesitan aprender un poquito, que continúen siendo esas personas que aman la vocación del servicio, que aman la vocación de enseñar para que también esos niños que hoy vienen surgiendo suban con ese amor de la enseñanza que recibieron, porque yo he escuchado a muchas personas más que dicen no, la escuela me traumatizó, la escuela me hizo tal cosa, porque los maestros me hicieron tal cosa. Hoy, a mi edad, yo puedo decir que las escuelas por las cuales yo he pasado me han enseñado maravilla, que no he tenido que estar marcada, porque los docentes que han sido parte de mi saber, que me han enseñado parte de las cosas que yo sé que me enseñaron en mi hogar y lo complementaron, lo complementé en las escuelas, han sido de manera ética, de manera responsable y yo me auno, de verdad, a cada uno de los y las maestras que yo conozco, que son amigos y son parte de esta familia. Hay que felicitar, y hoy en el Día Mundial del Maestro, de verdad, que le enviamos un mensaje también a los estudiantes a respetar el criterio de los maestros. Y recuerden, jóvenes, jóvenes, seguimos luchando por un futuro diferente para nuestras vidas y nuestras futuras generaciones. Recuerda siempre que un lápiz pesa menos que una pala, sin denigrar los trabajos que se realizan o con obrería, pero es mucho mejor, es mucho mejor tú adquirir el conocimiento y poder levantar tanto el lápiz como la pala al mismo tiempo. Mira, esos son unos de los mensajes que como joven, a veces muchos dicen no, porque son unos jóvenes que lo están diciendo. Por ser jóvenes, son unos de los mensajes que deberían crearse acá y quedarse acá. Si lo creamos en nuestro cerebro, podemos desarrollarlo y llevarlo a nuestro corazón. Y de esa forma vamos a poder estar dando lo mejor de nosotros en cada preparación académica que podamos tener, en cada pupitre que podamos sentarnos, en cada salón de clases que tengamos la oportunidad. Vamos a abrir nuestro cerebro para que reciba todo ese conocimiento que esos docentes tienen para nosotros. Sin cuestionarles, sin decirles, pero ¿por qué pones esto o aquello? Simplemente aprender, porque de cada palabra o de cada acción que un docente utilice para usted ese día, algo nuevo usted se va a llevar a sus hogares, algo nuevo usted se va a llevar aquí a su biblioteca, pero algo nuevo usted se va a llevar para anotarlo en el libro de la sabiduría de su vida, que usted no sabe qué tanto esa persona le puede enseñar en tan solo un segundo, pero tiene que abrirse a aprender. Y qué bueno que los docentes de verdad que nos dan esas herramientas. Y que lo tenemos, es lo importante. Sobre todo eso. Que lo tenemos. Porque malo es que queramos aprender y no tengamos quien lo enseñe. Más que hemos llegado al final por el día de hoy. Ay, Ana, de verdad que se siente bien. Y ya cerrando ahí, millennials, se siente bien el poder compartir contenido de calidad, contenido que puede aportar a la sociedad. Así mismo es. Y desde aquí sí logramos ese objetivo sábado tras sábado. Así mismo es. Pero antes de irnos.